¿Tienes café? Andate los cafés ¿De cuáles tienes? Tengo de 1500, de 700, de 200 Regálame dos de 200 Sí, sirve el café como unos tragos ¿Sí o qué? Tú no es nuevo por aquí, hermano Hace 20 años está por aquí ya Tú eres de Tuchillo No, señor Soy del Carmen de Bolívar Hermano, si no que nosotros somos buenos catadores de café Nosotros tomamos café todos los días Mucho gusto Juan Valdés ¿Qué qué? Mucho gusto Starbuck Nosotros somos espectadores de café sello rojo ¿Qué te lo haces con café sello verde? ¿Sello verde? Exacto, que le echan bucanas No Hermano, ¿cuánto te dejo? 400, hermano La primera vez que veo un café barato Uff En la basurita, hermano Déjame el Neki ¿Neki? ¡Vamos! ¿El Neki para Nen? ¿El Neki para pagarte los cafés? Neki, 400 pesos por Neki ¿Porque sale con grosería? ¿Cómo me vas a pagar tu 400 pesos por Neki? Pero, pero, pero calma Tienes que decirle el dinero Si era por Neki o no era por Neki No, pero es que te está saliendo con grosería Cuidado ¿Qué te haría con este man que tiene la cabeza ni un aflecho de café sello rojo? Me regalo esta montaida que sea ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué me echas a mí? Bueno, ya para adelante Ay, miento Yo que he estado bailando ahí, ve No hay ni bailar Mano, ¿qué? ¿Tienes el café? Andate los cafés ¿De cuáles tienes? Es de 1500, 700, 200 Ah, regálame dos de 200 Ah, sirve el café como unos tragos ¿Sí o qué? ¿Tú no es nuevo por aquí, hermano? 20 años está por aquí ya ¿Tú eres de Tuchillo? No, señor Señor Carmen de Bolívar Hermano, si no que nosotros somos buenos catadores de café Nosotros tomamos café todos los días Mucho gusto Juan Valdés ¿Qué qué? Mucho gusto Starbucks Nosotros somos espectadores de café sello rojo ¿Qué te lo haces con café sello verde? ¿Sello verde? Exacto, que le echan bucana No, yo pensé que tú vendías café sello verde ¿Qué? Vamos para adelante, ¿no? Sin brindis Ya no paga, eh, que el tío Hermano, ¿cuánto te dejo? 400, hermano La primera vez que veo un café barato Uff, en la basurita, hermano Te dame el Neki ¿Neki? ¡Vamos! ¿El Neki para Neki? El Neki para pagarte los cafés ¿El Neki? ¿400 pesos por Neki? Sí, claro, porque... ¿Tú estás loco, eh? Pero... ¿Pero porque sale con grosería? No, pero ¿cómo me vas a pagar tu 400 pesos por Neki? Pero, pero... Pero cálmate, porque tienes que hacer así, manoteada No, que es que no, porque tienen que decir el regalo No, pero ¿quién te está saliendo con grosería? ¡Ey, ey, ey, ey! Hermano, cálmate Déjame, estás sollevándote que... Es que nosotros llegamos encarecidamente Y te dijimos, mi hermano, denme dos cafés de 200 No, pero ¿qué? Me lo voy a pagar por Neki Pero por eso te vamos a... Oye, ¿pero tú eres bruto? ¿O qué? Bési, no estás escuchando ¿Qué? Ey, a mí no me estés manoteando, ¿para qué? Eh, pero cálmate, cálmate Déjame... 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 Déjame explicarte Pero déjame explicarte, mi hermano ¿Qué? ¿Por qué eres de Monpoque? Hermano, nosotros te llegamos y te compramos dos cafés de 200 Son 400 pesos, te estamos pidiendo el Neki Si no te fuéramos a pagar, te vamos a pagar No tengo festivo, mi hermano Yo no tengo festivo ¿Pero usted que por transferencia no es plata? No, yo no tengo festivo Pero por eso transferencia es dinero Si yo no tengo transferencia, ¿no? Si eso es plata, mi hermano ¿Pero cómo se te ocurre a ti transferirme a mi 400 pesos por Neki? ¿Tú que eres loco? Hermano, pero te vamos a pagar, ya estás sollevándote Págale por David Plata Si quieres esperarnos aquí, nosotros vamos a retirar los 400 pesos y ya venimos Bueno, manda a él y te quedas tú, si no vienes Ahora si nos ganamos a este man que tiene la barba ni un look Si tú quieras decirme, igualito me da Hermano, pero ya estás manoteando, mi hermano ¿Qué? Ya estás manoteando Ay, ya Se aguantaron unos costicos Bueno, vamos a tirar los 400 Pero mi hermano, si te vamos a pagar Pero te vamos, te vamos y yo no veo plata ¿Qué ya con este man que tiene la cabeza ni un afrecho de café sello rojo? Me regalo esta montaida y hay que ser aquí Ey, 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 pero tú por qué me echas a mí? ¿Pero 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 tú por qué me echas a mí? ¿Estás embarrilado o qué? Entonces me voy pues, me voy Bueno, lleva pa'lante ¿Cule café amargo ahí? ¡Ah! ¡Que vaya mal que usted lo delita! Esa es la cule cara que te pareza brulín No lleva pa'lante No lleva pa'lante con tus cule café pulero ahí